Dicen los estudios que Valencia es una de las mejores ciudades para vivir. Así que venir a estudiar unos meses y poder experimentar en primera persona algo tan característico como las fallas, es una oportunidad que nadie se quiere perder para tener la experiencia completa. Los protagonistas de esta historia son Alison, Montserrat, Florencia, Verónica, Luis, Rory Marie, Marlene, Marco, Aurelien, Aslak, Estefano y Giorgios. 12 estudiantes Erasmus que han sido invitados por la falla del Politécnique a vivir las fallas en primera persona. Y el primer acto fue explosivo. Asistieron a la mascleta del Ayuntamiento de Valencia. El día empezaba pronto. A las 10 de la mañana comenzaban los peinados, maquillajes... Así lo vivieron Montserrat y Florencia. Desde las 10 de la mañana me pusieron el peinado, el vestido... Y pues sí, ahora estamos aquí. La verdad que se pasa muy rápido porque es un poco... Todos están apresurados, tratando de alistarse, pero muy interesante. Es algo muy pesado, pero me siento como una princesa. La comitiva, junto al rector de la UPV, Pepe Capilla, se trasladó en autobús hasta el centro de Valencia. A su llegada al Ayuntamiento, la comisión fue recibida por el alcalde, Joan Ribó, concejales de la corporación y las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Y después, la esperada mascleta, a cargo de la pirotecnia Yuc, desde uno de los balcones del Ayuntamiento. Es algo increíble. No tiene sentido para mí, que soy de Erasmus aquí, pasarlo así, las fallas y todo, aquí en el Ayuntamiento, increíble. Qué extraño, me encantará. Qué emocionado. Mucho sonido, mucho sonido en mis ojos. Y fumar en mis ojos. Es una experiencia increíble, que yo nunca he vivido algo así. En Uruguay no tenemos esto. Entonces, es maravilloso y es una experiencia, pero grande. Pues fue genial y estoy muy contenta que tuve esa oportunidad de ver la mascleta de este Ayuntamiento. Una experiencia inolvidable, que completarán los días grandes de la fiesta junto a la comisión de la falla Avinguda Tarongers Camí de Vera.